Just run away with me darling Yo estoy muy loco Armas del juego O sea, es el emulador Por aquí, por aquí Las armas y lo que siento cuando las juego, vale Eso me gusta mucho Uy Está bien A ver Vale, que sí Ah, ya, sí, sí, hay muchas cosas que... Hay muchos recuerdos Me emociono mucho con Pixar de PC, sí, sí La verdad que sí Ahora ya... Ahora ya me emociono solo pues cuando salen... Para probarlos, vale A ver Huelvo Huevo, un saludo para huevo Anda que sé leer mucho, chicos Un saludo para ti, compañero DVX Es que a veces no puedo leer mucho los comentarios Pero sí, los estoy leyendo todo el rato, por eso me están matando Y por eso está yendo mal esto de aquí Me están dejando un poco... Enrique Movies está viendo mi canal Muchas gracias, crack Muchísimas Te las gracias Aquí son las 2 de la mañana No puedo gritar mucho Tampoco es que... No voy a pasar nada No voy a grabar tu saludo El lanzamisiles Pues está bien, no lo voy a cambiar por nada Es que quiero... Oh my God Siempre lo guardaré En Youtube Bueno... Ujujuy Adiós, cracks Que pasen feliz día O... O sí Feliz día Y los deseo mucha suerte con su vida Adiós, cracks Te quiero in my heart Te quiero in my heart Te quiero en mi corazón Gracias por ver el video.